¿Es un reencuentro este? Sí, para los más fans saben que esto es un reencuentro. Sí, el nuestro. Y nosotros también lo sabemos. Sí. Sí, sí. ¿Pero por qué? O sea, nuestro primer encuentro fue... Contalo vos. En... Tenía un nombre. A todo o nada. Ah, sí. En a todo o nada. Tenías que conseguir la mayor cantidad de seguidores. No, antes tenías que vender. Yo fui por eso. Ah, primero vender. Perfecto. Tenías que ir a vender algo. Ok, perfecto. ¿Vos fuiste...? Como un participante, pero muy pocas personas. En ese momento, 7.000. Sí. Sabían que yo era como un pintero. Ah, porque vos tenías 7.000 seguidores. Claro, que no era nada. Y vos viniste a vender algo a la tele. Yo fui a vender algunos sillones, rarísimos. Sí. Ah, bueno, fui que a vender un objeto. Un objeto. Yo compraba cosas, digamos, en el juego o en el programa, regateaba el precio. A veces el que miraba decía, bueno, ¿le conviene o no le conviene? Y entonces peleábamos un poco el precio. Claro, fue la que peleaba el precio. Sí. Entonces me dice, bueno, ¿y vos de qué trabajás? Y yo le digo, yo tuiteo. Y ahí se fue toda la mierda. No, ¿cómo? Que tuiteás, qué sé. Pero, ¿cómo trabajás de eso? Sí. Y claro, mis 7.000 seguidores locos empezaron a tuitear. Sí. Y entonces, pero... Si metías una pelota en un agujerito, porque si llegábamos a un acuerdo, había que meter una pelota en un agujerito. Estaba muy, me lo hacen televisión y en el programa de Guido, que es superproducción. Muy perdido, muy... ¿Nervioso? Como, yo como que me cedo, pero como que me entrego también. Estoy medio expuesto, 100% expuesto. ¿Sos así? Soy así. Y en esos momentos, más. ¡Gracias!